hola hola mi gente linda aquí les vengo a compartir mi compra que vine a hacer aquí a cds fue la primera en entrar a la tienda lo único malo es que mi máquina no sirve la máquina roja no sirve no sirve está fuera de orden y pues bueno tuve que hacer mi compra con lo que traía yo de los cupones que traía yo al momento y no pude imprimir los cupones misteriosos de la máquina roja son nada más ocupe lo que traía para la compra del cash car ya no pude hacerla de todos los de 30 en cosméticos porque no me dio como no sirvió la máquina no escaneó la tarjeta entonces dije no trae el cupón para el garnier me compré esta agua hasta me quedé sorprendida su precio era de casi 14 dólares pero todos están marcados por 6.99 eso me compré el agüita 6.99 y agarre los guaypecitos estos estos fueron los que me quitaron gratis con el cupón este lo compré por 649 629 perdón el agua 6.99 agarre la máscara de l'oreal por 9.99 agarre uno de estos de los ojitos por 66 no mentira este estaba a mitad de precio la máscara la agarre por 9.99 y el este de los ojitos por 325 agarre los dos champú del suave 2 por 7 agarre los tres pantene grande 3 por 15 agarre los dos champús garnier 2 por 7 y agarre 4 labiales de la marca del rey lo por 5.49 cada uno también en esta compra agregue esta bolsita de guantes porque los míos estaba yo lavando los rines de mi carro y quedaron todos los negros y me dio pena ponerme a comprar a la tienda en todos esos productos me dio un total de 73 dólares con 23 centavos antes de cupones 73 dólares di el cupón de la de la máquina roja roja di cupón del garnier de buy one j one free me quitó 4 24 29 di el cupón de 5 dólares en el l'oréal parís el de 5 en 20 en cosméticos 3 en 12 en cosméticos 3 en 15 en champú 3 en 12 en champú 3 en la agüita del del garnier 2 en 2 en suave que lo había yo mandado a mi tarjeta estos son los cupones que había ayudado aquí se me descontaron también los cupones que yo había yo mandado a la tarjeta de 3 dólares en el pantene de un dólar en el garnier fritz del garnier skin care de un dólar yo di cupón manufacturero de 3 dólares para los pantene de 3 dólares para el suave de 4 cupones de 3 dólares para l'oréal y 2 cupones de 2 dólares para los productos de l'oréal también di cupón de de no sé qué porque aquí me aparecen otros cupones 1 2 3 cupones de 2 dólares oh sí cierto yo había imprimido un cupón de 2 dólares para los productos del garnier y también ese se me descontó el cupón del shampoo de buy one day one free no me pasó dijo la muchacha que porque ya se había vencido como ahora llegó otra cajera nueva aquí pero bueno como quiera me fue bien mi total era de 73 dólares con 23 centavos yo redimí 16 dólares en extra bucks que yo traía yo ahí me tocó pagar 7 dólares con 27 centavos redimí una de las tarjetitas anteriores entonces mi total fue 16 23 dólares con 27 centavos si no me fallan las matemáticas 23 dólares con 27 centavos de los cuales me regresaron la tarjetita de 10 dólares son 10 y también me regresaron 5 por el pantene 3 por el suave 8 por los productos del reyblo al final me regresaron 26 dólares y yo pagué 23 son mi compra al final me quedó totalmente gratis y con una ganancia de 3 dólares más aparte califico para el club de la belleza 2 veces quiere decir que mi compra fue totalmente gratis y con una ganancia de 9 dólares a pesar de que no me pasó el cupón del garnier a pesar de que no recibí el cuponcito misterioso de l'oreal si no mi compra me hubiera quedado súper súper magnífica pero pues no se pudo y hoy está una cajera media rara no sé qué le pasó a mi cajera ya me está preocupando pero bueno esto fue lo que yo aproveché ahorita ahorita voy a ir para Canapolis porque voy a recogerle la medicina a mi esposo por allá a la farmacia y voy a tratar de ver si puedo pasar a las IVS de allá lo que pasa que ya pasé a Walmart y traigo mandado aunque no está caliente no quiero andar cargando el mandado vine a Walmart a hacer cola para entrar para comprarle la comida de los pajaritos de de mi hija y como mi hija solamente come de este queso cobalt lo vine a agarrar a Walmart porque este me sale más caro andar comprando paquetito y paquetito y cuando pagué pues miren toda la tiradera de cupones que me dio me dio casi 5 metros de cupones pero así fue como yo armé mi compra mi gente linda voy a tratar de armar otra todavía no sé de cuánto sea el cupón misterioso del 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 reyblo también dio cupón misterioso pero pues no sirve del l'oreal también pero como aquí no sirve tengo estoy con la duda de cuánto será cuídense me mucho y bendiciones no sirve que que lo que que Gracias.